Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más a Didi para los amigos Hoy os traigo un haul pero es un poco remix porque no tenía suficientes cosas de Aliexpress para enseñaros Entonces como bueno tengo algunas otras compras de otros sitios he decidido mezclarlo Aunque ya os advierto que no va a ser mucho, no va a ser como la otra vez que fueron 700.000 cosas, no Este mes me he controlado más con la tarjeta de crédito Y si el mes pasado me dio por los kimonos, este mes me ha dado por los crop tops ¿Crop tops? ¿Crop tops? ¿Crop tops? Bueno, por los tops cortos Y os prometo que os voy a enseñar un modelo en tres colores diferentes que os va a encantar Os va a encantar, vamos yo estoy enamorada Bueno sin más dilación nos vamos a empezar, dentro vídeo Lo primero que os voy a enseñar son dos colonias que se han convertido en mis dos colonias favoritas Las dos colonias son de Ross que para los que no lo sepáis es una tienda enorme de Estados Unidos En las que puedes encontrar como marcas más baratas Es que no sé cómo denominarlo, hay de todo, hay ropa, zapatos, te puedes encontrar de todo Y marcas muy buenas a un precio bastante asequible Lo que os voy a enseñar, bueno yo aquí realmente soy de las que no se gasta 100 y pico ni dólares, ni euros Ni nada en colonia, lo siento pero es que me da pena Me da pena, me da pena echármela y decir estoy perdiendo 3 euros No, para mí es fácil encontrar colonias porque me gustan mucho los olores super exóticos Como así como piña, como coco, muy dulces Entonces bueno, pues hay bastante variedad La primera que os voy a enseñar es la Curious de Britney Spears Que es este botecito de aquí Las dos son de 100 mililitros, sí Esta me costó unos 18 dólares Que no es nada comparado con lo que cuesta en la realidad Que lo he comprobado y es más cara He de reconocer que me equivoqué Quería la otra, que no me acuerdo ahora mismo como se llama La de, no, no me acuerdo Pero No está mal No la volveré a comprar porque para mí es un olor bastante fuerte Como muy de noche Y yo la verdad es que buscaba algo como más pues entre diario Pero no puedo decir que esté mal Lo bueno es que te tienes que echar muy poquito porque es que si no atufas Este es el botecito de la de Britney Spears La de Curious por si El botecito no la caja Por si os apetece comprarosla Es un olor como os he dicho bastante fuerte La siguiente es de Beyoncé Y es la de Heat Rush Creo que se llama así He guardado las cajitas para que podáis localizarlas Si vosotras también queréis comprarlas 100 mililitros también Y bueno El olor es mágico y sensual Es que me encanta Es que me encanta Ya la había oído antes Huele Esto es maravilla Y Son 100 mililitros aunque parezca menos ¿verdad? Porque parece que ya le queda poco pero No Le queda bastante todavía Me encanta Este olor me encanta Si podéis olerlo Estaba pensando Aquí hay muchas tiendas de Victoria's Secret Y estaba pensando en comprarme los body ¿Cómo se dice? Los body splash Pero De estos que Porque además es súper barato Son dos por dos Por diez dólares Y dices Para el día a día son geniales Pero no he encontrado ninguno que me guste Hay tanta variedad que digo No este no este no este no Y al final No me compro ninguno Lo siguiente que me compré Es esta chaqueta vaquera De Roche Que me costó No sé si 17 dólares Mirad que maravilla Tener una chaqueta vaquera en vuestro armario Es fondo de armario No puede faltar nunca Porque es que va con todo Y yo tenía una de Primark Pero que no me acababa de convencer Además creo que Se me quedó pequeña Y ya era como que estaba Mal Estaba No estaba a gusto Esta me la compré en una talla L Queda estupenda Tiene un rollo increíble Y he conseguido que una de mis amigas Se la compre también Y otra está A ver si la encuentra O sea que Es genial La tela no es Para nada ajustada O sea que es Muy 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 De mi rollo Con rotos por aquí Y por el precio Genial Lo siguiente que os voy a enseñar Son efectivamente Los tops de Aliexpress Mirad que maravilla Es precioso Me lo compré en negro En blanco Mirad que bonito Tiene aquí detrás Una cremallera Y lo bueno es que No es demasiado corto Venían los tres En una bolsita como esta Súper bien protegidos Y el rosita Ya me habéis preguntado Algunas de vosotras Que de donde eran Os he dejado el link Os dejaré también los links Para que los podáis encontrar Cada uno me costó 4,17 euros Creo O dólares No sé en que me lo cobran Y son preciosos Y son preciosos Y quedan preciosos Quedan preciosos Hasta para gente Con poco pecho Como yo Quedan maravillosos Te lo puedes poner Con un outfit Un poquito más formal Y con un outfit Un poco más informal Con unos vaqueros rotos Me encantan Una compra Verdaderamente buena Otro de los tops Que me compré Fue este de aquí De estos que se llevan Mucho ahora De manga caída De estos Como se dice De palabra de honor Y más ajustadito Aquí abajo Y luego te viene Con unos tirantes Por si bueno Por si te lo quieres poner También como tirante Todo eran risas Hasta que lo planché Cuando lo planché La plancha Se quedó pegada A la tela No sé si es que soy yo Que soy tonta Y no sé Que esto no se plancha Pero es que esto Es imposible ponértelo Si no le das un planchado Porque es que parece Que se lo ha metido Un... Yo que sé Esto venía hecho Una bola Porque mirad Como está De arrugado Si vosotras sabéis Cómo se arregla eso Pues... Bueno Evidentemente hay que coserlo Si lo quieres utilizar Pero me refiero Si vosotras sabéis O sea Cómo se podría planchar Ese tipo de tejido Por favor Dejádmelo en los comentarios Pero bueno Yo lo voy a tener que tirar Os dejo de todas formas El link Por si os apetece comprarlo El siguiente top Es una maravilla La verdad Mirad que bonito Es de manga larga También palabra de honor Y termina también Con este tejido Es como encaje Queda por debajo del ombligo O sea que es perfecto Me encanta Me encanta esta compra La verdad es que me ha gustado mucho Y os dejo también el precio Y el link Para que lo podáis comprar También en Aliexpress Lo siguiente que os quiero enseñar Es algo que estoy utilizando bastante Y son estos tres Pinta labios De Aliexpress Efecto mate El olor es un poco extraño Al principio Hasta que te acostumbras Pero quedan muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y cada uno cuesta unos 70 céntimos Os dejo todos los links Está siendo como bombazo En Aliexpress Mucha gente se lo está comprando Pero realmente Merece la pena Quedan muy bonitos Yo me lo compré En este color Que es como un color Vino O sangre Este es un nude Y un rosita Seguramente Repita y me compre Más colores El siguiente top Que me compré Fue este en negro Que me encanta Porque es todo De encaje Y además Viene con sus copas Para darle Para darle forma A tu pecho Y no tener que ponerte Un sujetador debajo Y bueno A lo mejor Es un poquito provocativo Pero mi idea Era ponérmelo Por debajo De otras camisetas O con un kimono Ya lo buscaré Y creo que me costó Dos euros Así que merece la pena Lo tienen en muchos colores Esta chaqueta Creo que ya la habéis visto En alguno de los blogs Y bueno Pues Es una maravilla Porque aquí Como sabéis Hace bastante virugi En San Francisco Y para salir a la calle Queda Genial Para cuando hace fresquito No os la puedo enseñar bien Pero bueno Es un color crudo Os dejo también abajo El link Para que os la podáis comprar Y esta me costó Creo que unos 13 dólares Mi siguiente compra Y es de Target Es esta pasta de dientes Que es de la marca Crest 3 de White Y me encanta Ya había escuchado Referencias sobre ella Porque te aclara Bueno Te ilumina un poco La sonrisa Como que te aclara Los dientes Y es verdad Dios no es que tenga La sonrisa amarillenta Pero tomo mucho café De verdad Que es que va estupendo Este lo compré En Target No sé si podéis Buscar esta marca En internet O si la tendrán En España Cuesta como unos 4 dólares Porque aquí ya sabéis Que todo es bastante Caro Pero os la recomiendo Es bastante buena A mí me ha gustado Bastante el efecto Que queda Sobre Los dientes Sobre el color De los dientes Sé que voy un poco rápido Pero es que Se me va a acabar La batería de la cámara Os voy a enseñar Este champú en seco Que me lo compré También en Target Es maravilloso Maravilloso O sea yo Sabéis que no me arriesgaba Mucho a cambiar De marca De champú en seco Y aquí la verdad Es que hay bastantes Marcas Pero son súper caras Este me costó Creo que 5 dólares Y es de 3M No deja El mismo efecto Que los otros O sea no se te queda El pelo Como con polvo blanco Da un efecto Totalmente diferente Pero queda genial Y sobre todo No huele mal Como la mayoría Pues este seguramente Que lo tendréis allí Y te absorbe Toda la grasa Del pelo Y además te da un efecto De más volumen Os lo recomiendo 100% Hace poco Os enseñaba Un producto Para el pelo Para el encrespamiento Y aunque os sigo diciendo Que es bueno Os voy a enseñar Otro totalmente diferente De la marca Osi Que aquí Hay una variedad Increíble Que es lo bueno De Estados Unidos Que encuentras De la misma cosa O de la misma marca 100.000 productos Esta marca aquí Es baratísima Baratísima Me costó 2 dólares O 3 dólares Y es Pues eso Es 18 horas De control Del freeze Y bueno Te lo echas Con pelo mojado O con pelo seco Yo me lo suelo echar Siempre con pelo seco Se aplica así O sea Empujas Sale un poquito Un poquito Con un poquito Es suficiente Y es maravilloso Es maravilloso Yo es lo único Que utilizo ahora Para peinarme Te quita totalmente El encrespamiento Y es Genial Yo estoy encantada Con este Y además con su precio Osi tiene aquí Productos Maravillosos Y súper 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 baratos Lo siguiente Que os quiero enseñar Bueno Yo ya tenía Esta de la crema Mi crema facial Es esta De Zetafil Que me la regalaron Aquí en la casa Mi host man Me la regaló Y me he comprado También El limpiador Diario Cuesta bastante caro O sea Son 11 dólares Pero teniendo en cuenta Lo que viene Que son 473 mililitros O sea Casi 500 Casi medio litro De bote Que Supongo que me lo llevaré A España Dentro de dos años Porque hay muchísimo Aunque lo utilizo Todos los días Para desmaquillarme Y luego Me he hecho esta crema Que es También genial Es bastante cara Yo creo que lo podéis encontrar Por internet Si os interesa Es una marca Bastante cara Pero es que Merece la pena De verdad Y bueno Os iba a enseñar Unas cositas más Pero he pensado Que voy a dedicar Un solo vídeo A esos productos Para que Aparte de que este No se haga demasiado largo Porque quiero Enfatizar bien En algunas cosas Que os quiero enseñar Y bueno Espero que os haya gustado Este haul Os dejo Todas Las referencias Las marcas Donde podéis encontrarlo Y los links Para que vosotros También podéis comprarlo Nada Que os mando Muchísimos besos Espero que estéis pasando Un verano Genial Tenéis todas mis redes sociales En la cajita de información Y tenéis El tablón de comentarios Para cualquier Ruego Para cualquier Ruego Sugerencia Lo que queráis decirme Un beso muy fuerte Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!